Quiero comprar con amor un poco de dinero Quiero pagar con mis deudas aquello que no tengo Quiero reírme tanto de quedarme serio Y quiero volverme loco para estar más cuervo Yo no quiero ser un hombre metódico No quiero hacer lo que sea más lógico Quiero vivir solo a mi aire Mira que yo no le hago daño a nadie Quiero acostarme en la carretera Y contar estrellas una noche entera Quiero vivir como bombarde Sin tanto estrés ni tanto problema Prefiero hacer el amor ¡Suscríbete al canal! No crees la gana, disfruto amor Con tus sueños y marcas de tu chica cubana y tu amor También, también, también No te gusta con hielo, yo, 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 yo A la luz por odores también los amores y nada más se hace A la que tú criticas y tiras la piedra y escondes la mano Pero al tiempo digas, sentadmina o mi enforme se lo mejor que ayer Levantarse del suelo y regresar el cambio humano Me lo soy, yo, 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 yo Sigo si la noticia, mi fuego, en la pez, en la pez y en surors Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Lirando y dejando que la gente ahorita siga comentando Oye, te dije que no fueras caminando Ay, que te beso, perdíate cuando vamos tanto One way, one way, one way Para la boca, por favor, todo está bueno One way, one way, one way One way, one way Oye, tú que estás mirando todo Yo sigo la vida con un solo sentido Nada es que te viento como algo como testigo Esta es mi familia, tengo mi amigo Mucho de mi cuba que nunca más perdido Yo sigo la vida cantando yo Y ahora estoy vacilando yo Quiero decirle a mi gente que sigo Parante cuando hay un cambio Vida, para el señor que me está apagando Acabándome de qué Me estoy preparando Vamos No me quedé No me quedé Yo sigo el contrario Y la vida es un buen Ay, que loco Yo sigo el contrario Por el enfermo Yo sigo el contrario Y la vida es un buen Te regalaba la licencia, papá Por el enfermo Y la vida es un buen Y la vida es un buen Yo sigo el contrario Yo sigo el contrario Y la vida es un buen Y la vida es un buen Y la vida es un buen Que mandan son el príncipe La reina y el rey Miren que todo el coquei Miren que todo el coquei Querida que estabas ganando Y yo Te estaba a sufrir Miren que todo el coquei Miren que todo el coquei Pero repito Ahora me mandan son el príncipe La reina y el rey Miren que todo el coquei Igual que antes No hay que me avance Ahora mismo Sigo echando pa'lante Igual que antes No hay que me avance Ahora mismo Sigo echando pa'lante Igual que antes No hay que me avance Ahora mismo Sigo echando pa'lante Igual que antes No hay que me avance Ahora mismo Sigo echando pa'lante Sigo echando pa'lante Sigo echando pa'lante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!